nos conocemos hace un poco de años por la gracia de dios hace 31 años soy pastor en esta linda iglesia bueno también saludos del hermano salomón muñoz quien es el director nacional de refam y el hermano fernando barragán porque realmente hoy no vamos a hacer vamos a hacer es una inducción le repito es algo que va a ser supremamente importante y que nos ha dado unos resultados enormes en colombia en el ecuador en brasil en bolivia en centroamérica donde hemos estado anunciando y enseñando la refa es tan importante esto que se está pensando traducir a dos idiomas y ya hemos estado algunos evangelistas en otros países como centroamérica hemos estado en el ecuador en brasil y en bolivia entonces hoy comenzamos aquí en cúcuta con la ayuda del señor muchísimas gracias por sus atenciones espero que dios me use grandemente en beneficio de cada uno de ustedes y porque no los pastores nosotros también somos ovejas somos ovejas de este hermoso revir bueno empezamos en el nombre de jesucristo yo como dije al principio vengo de la ciudad de medellín medellín está lloviendo mucho está haciendo bastante frío cuando vine sentí el calorcito de aquí que está fuerte pero vamos a trabajar con alegría para la gloria del señor primero que todo vamos a hacer unas preguntas y yo voy a rogarle a todos los hermanos que están allá que se ubiquen que se sienten porque vamos a ver si nos es posible tener una evaluación de este precioso evento agradezco a los hermanos oficiales la gentileza que me dispensan al recibirme aquí como delegado del honorable consistorio y el esfuerzo estoy observando que han hecho una gran publicidad para que hoy estuviera la gente aquí en esta noche muchas gracias este programa lo vamos a empezar de la siguiente manera cuántos creyentes cree usted que hay en colombia cuántos creyentes pentecostales una una pregunta así al azar levántese aquí un hermano rapidito por allí que me diga cuántos años cree usted cuántos creyentes cree usted que hay en colombia en la iglesia pentecostal el hermano dice que hay 300 mil alguien tiene más fe más de 500 dice el hermano aproximadamente aproximadamente 300 mil alguien más 600 mil alguien más con toda confianza hermano no se preocupe bueno entonces yo quiero decirles quiero decirles en esta noche que la cifra no es muy halagadora realmente después de haber trabajado 70 años con las uñas y con todo lo demás es lamentable tener que decir que realmente no alcanzamos a llegar a los 300 mil creyentes en colombia la cifra realmente es muy bajita y hermanos pero es un momento oportuno en la historia de la iglesia para que usted entienda esta enorme necesidad que tenemos de salir a las plazas a llamar a las gentes a predicar el evangelio de jesucristo amén si yo interpreto bien las escrituras cuando el señor llamó a la gente a predicar su palabra él no llamó a todo el mundo el santo evangelio de san lucas 24 46 dice está escrito así y así fue necesario que el hijo del hombre padeciese y resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando en jerusalén eso quiere decir si yo interpreto bien la escritura repito reitero que a los que mandó jesús los mandó en su nombre los mandó en su nombre a los que andan predicando otros nombres y otros dioses yo no sé quién los mandó pero lo que sí sé que las palabras de la reconciliación nos la recomendó fue a nosotros parece que suena como arrogancia pero hermano así es Dios no tiene iglesias Dios tiene una iglesia y una doctrina y hermano y es una honra con la que Dios nos ha identificado que nosotros seamos parte de ese pueblo usted no debía estar aquí ni yo ni los pastores pero estamos aquí porque a él le plació llamarnos a su nombre sea la gloria otra preguntita por ahí fácil cuántos años cree usted que duró la iglesia primitiva sin un templo si alguien sabe dígalo póngase en pie díganlos o si tiene una idea pues con mucho gusto es bienvenida a esa idea cuántos años cree usted que duró la iglesia primitiva sin tener un solo templo alguien lo sabe anótenlo entonces duró bíblicamente 300 años 300 años hermanos líderes y aunque usted no sea líder le ruego que anote todo esto porque a usted lo van a esperar allá en su congregación con un mensaje allá le están esperando con lo que usted va a recibir aquí en esta noche 300 años sin tener un templo ahora yo pueblo y pregunto ustedes creen que en esos 300 años la iglesia se quedó sentada ustedes creen que la iglesia trabajó ardientemente sin el templo entonces donde trabajaron en las casas no en el templo a eso es que hemos venido a explicarles esos detallecitos tan bonitos entonces hermano 300 años sin haber un solo templo ya vamos a mirar algunos pasajes yo quiero decirles que la misión más grande que dios le dio a la iglesia fue la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio no otra cosa diferente sino el evangelio cuando una iglesia no evangeliza se estanca la vida de una congregación es el evangelismo créanlo créanlo hermano la gente se renueva usted salga a evangelizar y verá que usted siente que algo fluye de su vida se renueva el fuego del don que hay en usted esa acción es como ventearle al fuego y se aviva ese don hermano cuando usted sale a evangelizar los dones se desarrollan la gente empieza a crecer en conocimiento y algo más cuando usted sale a evangelizar se va a dar cuenta de algo importantísimo y es que dios va con usted para respaldarlo y yo se lo voy a enseñar con la palabra de dios ahorita mismo entonces así que vamos a ir por partecita no ustedes saben que le pasó a los discípulos cuando el señor los mandó a predicar el evangelio se acuerdan ustedes que ellos se quedaron en jerusalén se acuerdan se quedaron en jerusalén porque el mandamiento fue que fueran testigos de jesús nosotros no somos los testigos de jehová somos los testigos de jesús los testigos de jehová hermano fueron los patriarcas los profetas los que vieron los milagros de jesús en el desierto los que vieron que el mar se abrió que vieron el maná descender del cielo vieron la a dios detrás de una nube en un en un arco de fuego en fin esos son los testigos de jehová nosotros somos los testigos de jesús en este tiempo no hay testigos de jehová hermano se murieron todos si alguien llega a su casa y toca la puerta y aparece un testigo de jehová pues pegue un brinco reprenda porque eso es un espíritu de difunto porque hermano los patriarcas de esos no hay ni uno y los y los profetas tampoco hay ninguno verdad bueno no quiero que se vayan a formar una mala imagen pero hay que enseñar la palabra como es a ver esa alabanza para el señor entonces hermanos se formó que pasó en jerusalén con los discípulos se quedaron sentaditos en jerusalén empezaron a vender los templos empezaron a hacer un mundo de cosas y se les olvidó la gran comisión que pasó entonces que tuvo que hacer el señor para que cada uno se fuera a su trabajo que hizo el señor les levantó una tremenda persecución y esa persecución entonces allí si fueron saliendo cada uno por su lado los unos salieron de jerusalén o llegaron a judea otros a samaria otros llegaron a cúcuta y de allí hemos ido llegando a muchas partes del mundo entero si o no ustedes se acuerdan que a jonás dios le dijo que fuera a cumplir una misión y jonásito ustedes saben lo que hizo verdad pues para que jonásito se volviera a hacer lo que él quiere lo que dios quiere porque hermanos no es como yo a mí me gusta ni como le gusta a usted es lo que quiere dios no es donde a mí me gusta ni con quien a mí me gusta es un mandamiento que hay que ir y que hizo el señor con jonás para que volviera a hacer lo que dios le encomendaba le levantó un huracán una tremenda tempestad y ustedes saben que terminó en el fondo del mar gracias a dios que el pez no se lo comió entonces anote esto algunos han pensado que refame es una cosa que no tiene ninguna sustancia han llegado a la conclusión de que refame no tiene peso que esto es una revistica y que hermano si algo ha dado resultado en colombia es la refame vea yo fui pastor ahí en barranquilla y el día que me posesionaron me entregaron 300 hermanos a los cinco meses teníamos 26 células como se dice por acá células refama reuniones reviles no sé cómo le dicen por acá teníamos casi 26 células o reviles o refam como usted quiera eso sí me senté con los hermanos los líderes los adoctriné bien los organizé les estructuré bien la forma de trabajo hermano al año siguiente teníamos asistencia en dominical de 816 bautizados esa gente trabajaba hermano si algo ha dado resultado es la refame entonces yo quiero que miremos primeramente vamos a ir a la palabra de dios tengan su biblia abierta refam no es un evangelio nuevo no es escriban eso refam reuniones familiares de amistad no es una es un invento de la gente es una metodología que ha sido usada en eeuu en europa pero vamos a ir a las raíces vamos a ir a la iglesia primitiva refanes volver a los principios evangelísticos de la iglesia primitiva volvamos a la biblia a ver cómo trabajaban ellos amén miremos entonces miremos entonces que la iglesia primitiva primero construyó la iglesia y la iglesia no son los ladrillos la iglesia somos nosotros verdad somos nosotros nosotros somos el templo del espíritu santo entonces observen ustedes hermanos que la iglesia no empieza en los templos el señor le dijo a pedro que fuera y sacara el estatero el señor le dijo saca el estatero y con el estatero viene el pez amén si en qué biblia dice si en la mía dice al contrario en la mía dice que hay que sacar primero el pez que con el pez viene el estatero la moneda nosotros hemos hecho al revés cada que a uno lo trasladan a un pueblo cuando yo era obrero me trasladaban a un pueblo y lo primero que yo pensaba era en el templo verdad que pasó con el amén no les gustó eso pues eso es lo que enseña la biblia nosotros hemos hecho al revés primero construimos el templo nos metemos en unos líos bien grandes económicamente y hasta con los bancos y luego estamos bien empeñados ahí la biblia nos enseña que primero hay que ganar las almas y las almas nos ayudan a sacar a hacer los templos leamos la palabra de dios entonces hechos capítulo 8 3 voluntariamente quien los lee si usted quiere ayudarnos con los textos de la biblia hermano claro con mucho gusto no quiero que usted se vaya a incomodar hermano le ruego me excuse hechos capítulo 8 el versículo 3 vamos a leerlo quien lo lee brevemente hechos versículo capítulo 8 verso 3 sigue hermanita gracias hermana y saulo asolaba la iglesia y a donde iba a buscar la iglesia a las casas de los hermanos los creyentes se reunían era en casas no en templos porque no lo sabía entonces observen ustedes que refanes volver a esa metodología nosotros queremos hacerlo todo en el templo y esto no es una crítica ni estoy diciendo ahora no voy a ir usted a predicar el evangelista dijo que vamos a tener que vender todos los templos en Colombia que hay que cerrar los templos yo no he enseñado eso lo que tenemos que volver al método primitivo es sacar la iglesia a las calles para predicar el evangelio en las casas amén entonces observen ustedes que saulo buscaba a los cristianos era en las casas ahí era donde se reunían ahí empezaba el culto si usted me permite porque la palabra culto tampoco aparece en los diccionarios más antiguos la iglesia primitiva no usaba ese término san pablo habla del término culto refiriéndose a romanos 12 pero no es ese culto de una hora o de dos que nosotros hacemos o ahora de cuatro que algunos tienen ya cultos de cuatro horas no no el culto del que se habla en romanos 12 y en las escrituras es el culto de las 24 horas que pasó con el amén ah ustedes no quieren creer pues présteme que yo le voy yo yo soy un amigo de predicar con la biblia en la mano vamos a leer mire hermano este que en refana hay esta doctrina vamos a leer el libro de los salmos yo sé que ustedes estos pasajes que voy a mencionar lo saben salmo 34 san pablo está hablando del culto de las 24 horas no un culto en el templo el culto del que habla san pablo a los romanos en el capítulo 12 tiene una consignación en el capítulo 34 de los salmos el versículo 1 dice bendeciré a jehová en el culto amén en donde y donde es todo tiempo o sea que todo el tiempo tenemos que estar metidos en el templo si no hermano no es una vida de adoración de consagración a dios las 24 horas del día si usted está en la universidad allá está atendiendo al maestro pero allá en su corazón lo está adorando lo está exalto si vea si está en el colegio si está en la oficina si está lavando la ropita allí le está diciendo señor te adoro te alabo te exalto te bendigo si está en la ducha si está en la cama si está en el cuarto si está enfermo si está sano son 12 horas en el día de adoración continua si o no si o no a ver es alabanza grande para el señor entonces hermano no se llamaba culto se llamaban reuniones cristianas su alabanza estará una o dos horas en mi boca estará donde yo venía en el avión a 37 mil 40 mil pies de altura y de pronto allá arriba empiezo a sentir esa presencia y que me toca hacer quitarme los lentes sacar el pañuelo y llorar y empezar a adorarlo allá arriba él está también allá arriba pero también está aquí dios ni sube ni baja dios ni va ni viene él lo llena todo él está donde usted lo necesite ustedes se acuerdan de de marilyn monroe una mujer que arrastró medio mundo cuando exhibiendo sus sus formas femeninas el día que marilyn monroe se murió tenía un teléfono en la mano tenía la encontraron muerta ya el cadáver tiesa la mano y un teléfono en la mano estaba llamando a alguien alguien murió de una sobredosis de droga y llamó a alguien en el instante extremo pero ese alguien no vino y lo mismo le pasó a elvis presley el inventor de rock and roll se acuerdan de elvis presley se acuerdan de one two three four five si se acuerdan bueno ese es el inventor de rock and roll el día que él murió el día que no se vayan a extrañar que a mí me gusta practicar así abiertico que la gente entienda el hermano domingo suñiga cuando yo apenas era un joven empezando mi vida cristiana decía si me toca pararme en el púlpito boca abajo o con la cabeza para abajo para que ustedes me entiendan pues yo lo voy a hacer decía él y yo creo que al predicador le toca buscar toda la metodología para que la gente le entienda su mensaje entonces entonces si si marilyn monroe y alvis presley hubieran llamado a jesús no hubieran muerto con el teléfono ahí porque jesús llega donde uno lo necesita jesús está donde uno lo busca a él no hay que ir a buscarlo a las tres cruces ni a las cuatro ni a las cinco cruces él está donde el pecador lo necesita y está en el corazón de su pueblo entonces ahora si me entendieron que no son culto de una hora sino de doce y de veinticuatro es más cuando esté dormido adórelo y exáltelo también sigamos veintiocho treinta allí mismo hechos veintiocho treinta un voluntario una voluntaria sean tan amables hechos veintiocho treinta le estoy mostrando por las escrituras que la iglesia primitiva empezó el evangelismo en las casas siga hermanito siga recibía a los hermanos en un templo alquilado perdón en un templo ah leyó casa y después dijo templo tranquilo hermano muchas gracias Pablo alquiló una casa no un templo y allí recibía a los hermanos cuando los hermanos iban a adorar a Dios a reunirse para para predicar la palabra para tener la comunión a ver hermanos porque el templo el templo hay que discernir el asunto Dios no vive aquí en el templo porque Dios no vino para vivir encerrado en un templo él vino pero hermanos para vivir en el corazón de nosotros Dios no habita en templos construidos por manos de hombres como si necesitase de algo no él es quien da a todos vida que más calor y que más bueno hay que ir meditando en todas estas cosas romanos 16 5 sean tan amables anote hermanito anote bien esos pasajes esos textos que son vitales en la formación de la iglesia este conocimiento es bueno que ustedes lo tengan bien definido para que ustedes sepan cómo empezó el programa de Dios romanos 16 5 quien lo lee quien lo lee por favor siga hermano siga a ver démosle la oportunidad al hermano que ya van dos veces excusenme hermano muy amable gracias hermano donde estaba la iglesia en la casa de de quien de peneto mire bien hermano que los nombres griegos son un poquito raros entonces observen ustedes que la iglesia siempre la encuentra usted en la casa de los hermanos no en los templos amén no sé el evangelismo empieza eso en las casas empieza con poquitos hermanos a veces hermano nosotros cuando nos van a trasladar nos enojamos un poquito y ya me desmejoraron quien dijo que Dios lo desmejora a uno quien dijo eso hermano si él ha prometido que la senda del justo es como la luz de la aurora irán de poder en poder verán a Dios ención el apóstol San Pablo le escribe a los romanos y le dice y sé que cuando vaya a vosotros cuando la visita que hizo España y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de las bendiciones del evangelio de Cristo nosotros a mí no me trasladan para que la iglesia me mejore me trasladan a mí allá es para que yo mejore la iglesia con el poder del evangelio Jesucristo nunca lo desmejora a uno Colosenses 4 15 por favor Colosenses capítulo 4 versículo 15 amén quien lo lee Colosenses 4 versículo 15 quien lo lee sigue hermano y a la iglesia que está donde en su casa claro hermano que hay una cantidad de textos más no vamos a mirarlos porque no hay mucho tiempo yo sé que ustedes tienen que irse y vamos a correr un poquito porque me interesa que esta inducción quede complementadita en esta noche en la casa en el corazón de cada uno de ustedes el escritor San Mateo dijo dijo vosotros sois la luz del mundo no se puede esconder una ciudad puesta sobre una cima ni se enciende una lámpara y se coloca debajo del almud sino encima para que alumbre a todos los que están en el templo para que alumbre a quien a los que están en la casa el evangelio debe empezar en la casa mire la mayoría de nosotros y hablo con mucho respeto hermanos ganamos muchas almas por fuera pero adentro se nos está perdiendo el esposo la esposa los hijos si o no tenemos que volverlos misioneros predicadores dentro de la casa ese es el mecanismo bíblico que Dios nos ha enseñado al gadareno cuando el gadareno fue sanado porque de paso el único que lo pudo sanar se llama Jesucristo el gadareno recibió una orden porque él dijo señor esto que usted está haciendo está muy bueno yo me quiero quedar con usted le dijo váyase a los de su casa a los suyos y cuénteles cuán grandes cosas ha hecho Dios con este o con usted no lo quiso dejar que se fuera con el señor vaya anuncia el evangelio usted es un multiplicador de esta palabra gloriosa no dicen amén pero así es luego viene el libro de los hechos 542 cuando ya hay el primer templo observen ustedes esto que cuando empieza el primer templo aparece en el libro de los hechos 542 un texto que dice y todos los días por las casas y la otra versión la versión moderna dice la versión de 1560 dice por las casas y por el templo la versión de 1980 dice por el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a jesucristo ustedes habrán observado que en los evangelios no hay no hay campañas evangelísticas si han observado eso no hay ni una sola campaña evangelística en el libro de los hechos no la hay ¿sabe por qué? porque ellos vivían en campañaos todo el día todos los días salían a evangelizar no había comité de evangelismo no había que pagar hermano vea hay lugares donde hay que pagar para que los hermanos salgan a evangelizar si usted no lo sabía terrible los momentos que está viviendo en muchas partes la iglesia del señor entonces esto se está hablando para que usted hermano también se dé cuenta por donde está bajando el agua el molino amén déjeme decirle algo más el señor jesucristo sacó el evangelio de las sinagogas judías a la vía pública jesús no quiere cristianos encerrados en los templos dios quiere que salgamos a predicar la palabra a buscar las almas porque acá adentro estamos los que ya estamos salvos pero la necesidad está allá afuera jesús sacó el evangelio a las vías públicas y allá afuera en la calle fue donde se encontró con el leproso y lo sanó se encontró con la mujer del flujo y la sanó se encontró con el ciego y lo sanó amén lázaro estaba muerto jesucristo fue y lo sacó de la tumba dios no quiere cristianos encunetados dios quiere que el cristiano dios que no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta y viva amén dios quiere hermano roguémosle a dios que nos cambie una lengua de palo por una lengua dócil para hablar de jesucristo si hay alguien hermano yo me quedo sorprendido estaba viendo a mí me asignó el consistorio un trabajo no sé a los pastores a cuánto les asignaron trabajo de de esta cantidad de sectas y todos que hay ahora y me asignaron un tema sobre jose luis mirando hablamos con mucho respeto hermano como la gente anda detrás de ese hombre se hacen marcar con el 666 se han hecho marcar en público frente a las cámaras de televisión con la sss salvo siempre salvo y donde van es proclamando a un mísero mortal que de santo ni de poder tiene nada hermano si alguien merece ser proclamado es el dios de nosotros porque el es el único dios vivo hacedor de maravillas de milagros de hechos poderosos jesucristo no es un dios pegado en los huecos de una pared jesucristo no es un dios con ojos de vidrio nosotros predicamos al que es todopoderoso a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria yo quiero demostrarles a ustedes con hechos reales voy a demostrarles escuchen lo que va a pasar aquí ahora no miren tomar el agua porque eso no es lo que voy a enseñar un poquito para abajo gracias voy a pedirle favor aquí a un hermano o a una hermana que me colabore aquí porque le voy a demostrar a usted con hechos que el trabajo que nosotros hemos hecho en colombia no es que haya hecho mal el trabajo porque miren la cantidad de gente que tenemos en colombia pero si lo hubiéramos hecho como lo enseña la escritura a esta altura teníamos una iglesia hermano de millones incrédulos pero bueno yo si creo yo si creo amén vamos a llamar aquí a un hermano usted querido pastor el hermano tiene buen espíritu siéntese hermano ministro perdóneme no lo incomodo a usted vamos a rogarle que el hermano aquí también tiene buena voluntad los pastores viven ya ellos trabajan de día y de noche ¿cómo se llama usted? Hugo Hugo qué? Hugo Molinares ah yo pensé que Hugo Hugo Molinares ¿a qué iglesia asiste usted? aquí en la libertad en la libertad Dios le bendiga hermano Hugo hágase ahí yo le voy a pedir un favor haga de cuenta que le voy a poner aquí un balde ¿cómo se dice por acá? un balde lleno de agua usted lo tiene ahí aquí voy a poner una una canasta de gaseosas ¿cuántos envases tiene una una canasta de gaseosa? 30 aquí hay 30 envases de gaseosa la la botella está destapada pero está vacía y yo le pido a usted un favor hermano desde aquí la canasta está allá yo le pido un favor lléneme esa esas botellas échemele esa agua y llénelas ¿cómo haría usted? ¿tomaría el balde? y tomaría el balde lo llevaría a la canasta y trataría de echarle líquido una por una a cada botella está bien Dios lo bendiga hermano Hugo que el Señor lo siga bendiciendo mucho yo bueno esa esa parece una cosa boba infantil tonta sin objetivos pero eso es lo que hemos hecho nosotros nosotros salimos a una plaza pública contratamos un mundo de gente y eso no está mal contratamos un poco de artistas y eso hay que pagar un poco de plata predicadores evangelistas músicos equipos ¿sí? y se para el evangelista y si Jesucristo vive y échale agua a los envases y échale agua y después de una campaña ¿cuántos de esos envases quedan llenos? por favor si acaso uno si acaso oígame bien que tampoco estoy criticando la campaña de evangelistas porque jueves, viernes y sábado vamos a estar aquí en campaña pero le estoy explicando para que ustedes sepan que los apóstoles no hicieron eso los discípulos se sentaron a ver ¿qué es lo lógico? sentarnos a llenar envase por envase en las bodas de Cana de Galilea Jesús le dijo a los hombres que estaban allí cuando les dijo que lavaran los cántaros para convertir el agua en vino el Señor les dijo que llenaran los cántaros ¿hasta dónde? hasta arriba ¿y cómo se llenaban de abajo hasta arriba? pues había que empezar a llenarlos uno por uno y que es más fácil usted predicarle a dos mil a cinco mil a seis mil personas ¿sí o no? o sentarse con cuatro y cinco y tener tiempo para seguirles para enseñarles la palabra para mostrarles los versículos para hacerles un seguimiento hermanos yo voy a insistirles con el más profundo respeto a todos nuestros compañeros pastores nosotros dejamos perder mucha gente y se lo voy a explicar por qué yo por la gracia de Dios soy evangelista hace tres años pero soy pastora hace treinta y un años y uno observa por ejemplo en estas grandes campañas evangelísticas uno observa que pasan ochenta noventa cien doscientas personas después de un sermón y yo le pregunto ¿quién le hace el seguimiento a esas doscientas personas? que yo sepa hasta donde he estado casi en todo el país no he visto muy poquitas congregaciones donde haya un grupo que tengan de esto carga por los perdidos que tomen una libreta pero de verdad que tomen esa libreta que vayan a la casa a hacerle un seguimiento que los evangelicen que los orienten que los ayuden y que los entreguen bautizados y es más los bautizados te bautizamos una persona con mucho respeto yo no vine aquí a faltarle respeto a nadie hermano y no hay una orientación para los recién bautizados en muchas congregaciones yo sé que aquí no la hay yo sé que aquí no hay nada de eso aquí todo el mundo es bien orientadito aquí sigue a la gente y se busca las almas gracias a Dios por eso yo hablo de otros lugares entonces hermano yo me encontré con un superintendente de los testigos de Jehová y ese hombre me decía pastor aunque ellos son enemigos nuestros de nuestra doctrina me decía pastor nosotros sabemos que la gente que más almas gana en Colombia es la iglesia pentecostal unida de Colombia lo sabemos pero ustedes también son los que más dejan perder las almas me decía ese hombre pero es por lo que le estoy diciendo porque no hay un seguimiento a las personas amén que bueno que ustedes esta noche empezaran a sentir esa carga ese deseo de seguir de hacerle un seguimiento a las almas mire mire los cuatro que trajeron al paralítico de Capernaum fueron hasta el barrio donde él vivía le consiguieron una camilla lo trajeron no había buses urbanos en ese tiempo como ahora pero supongo que sacaron de su bolsillo aunque a usted no le toque sacar si hay que sacar alguito para ayudar a un alma perdida hermano eso es dinero que está puesto en la mano de Dios cuatro personas lo trajeron por las calles por las vías públicas de la ciudad rompieron el techo tuvo que comprar lazos hubo que hacer un mundo de cosas para bajarlo desde el techo donde estaba Jesús y no lo soltaron hasta que Jesús no lo sanó eso es palabra eso es palabra de Dios alabanzas al nombre de Cristo Dios no es Dios de multitudes y cuando hablo de esto hago la clara la claridad hablando del evangelista del evangelismo ustedes siempre ven a Jesús hablándole a casi a una sola persona siempre se detuvo mire que la multitud que iba con Jesús Jesús era enorme cuando encontró a saqueo pero él se detuvo en su pueblo donde saqueo con la mujer de Samaria solo se dedicó a la mujer de Samaria a evangelizarla y había muchísima gente hermano vea eso quiere decir que es mejor persona a persona el evangelio personalizado es mil veces mejor que las multitudes es muy lindo hermano uno predicarle a tanta gente y con esto no estoy enseñando que se van a acabar las campañas no señor estamos hablando de los principios apostólicos para el evangelismo amén entonces yo le voy a contar algo señor me ayude para que me rinda el tiempo le voy a contar algo a veces nosotros los cristianos nos da como miedo de hablarle a las almas yo no sé si es miedo o es vergüenza o que será pero le voy a decir algo dios se ha comprometido con usted y conmigo aunque usted no sea pastor aunque usted no tenga un cargo en la iglesia dios el dios de todo el universo no es un diosito a mi no me gusta decir el señor es un dios no porque cuando yo digo un dios quiere decir que es uno de tantos el es el dios ese dios que llena cielos y tierra se vino a buscarlo a usted le parece algo grande eso a mi me mandaron un correo y si quiere anótelo es un correo de la google international y se llama un vistazo al universo me mandaron a mi correo eso se llama un vistazo al universo arroba hatmail punto com hermano y me mandan ese ese trabajo oiga yo abro mi computador y empiezo a ver en la pantalla que acaban de descubrir una una galaxia gracias hermano y esa sola galaxia tiene diez mil millones de estrellas escúcheme por favor una sola galaxia tiene diez mil mal contada diez mil millones de estrellas porque por allí mandaron una sonda norteamericana y la sonda manda una cantidad de fotos impresionantes pero la NASA dice que no es una sola galaxia que hay millones de galaxias en el universo entero entonces yo me pregunto si una sola galaxia tiene diez mil millones de estrellas y hay más de mil galaxias entonces a donde estamos nosotros de que tamaño es el planeta de nosotros y le pregunto al moderador donde está la tierra hermano escasitamente tiene que traer una flecha para mostrarnos un punto en el universo que es casi imperceptible casi que ni se ve entonces yo tuve que llorar ese día ¿por qué lloré? porque habiendo tantos millones de estrellas tantos lugares más grandes que nuestro planeta Dios se tomó la molestia de venir a buscarme a mí yo que no merecía nada hermano una gente que no le llegamos a Jesús ni a los tobillos y se tomó la molestia a ese Cristo bendito de venir a buscarnos y a salvarnos esto es muy grande esto es muy glorioso si hay una alabanza para él se la ruego a ver esa alabanza mejor vea si ese aplauso es para el Señor por favor que sea grande fuerte él es digno escúcheme gracias hermano es que le pedí porque me diera un poquito de brillo porque es que yo tengo que trabajar con la garganta está un poquito ronquito y de aquí son ocho días y de aquí para Ocaña de Ocaña sigo para Maicao Maicao Bosconia y hay que seguir predicando día y noche pido sus oraciones para que Dios me respalde me dé una buena salud para seguir hablando de este Cristo glorioso vea allí en Arauca que de paso pertenece a este distrito creo que ustedes saben esto me encontré con un querido ministro y me contaba él que un día llegó un hombre dígame si las refas no son buenas escuche esto llegó un hombre y le dio una orden al pastor de cerrar el templo ustedes saben a qué me refiero verdad o a quienes me refiero ese hombre le dijo hágame el favor o hágame el favor no cierra ese templo aquí no se predica más el hermano por sabiduría cerró su templo pero ni corto ni perezoso el hermano empezó a trabajar soterradamente de noche y se iba de casa en casa y visitaba al uno al dos o a veces no había sido un solo hermano pero la familia al ver la situación la familia inconversa iban y estaban en la reunión el hermano no era un hombre prudente se estaba por ahí quince veinte minuticos en cada casa les hablaba de jesucristo los incitaba les predicaba algún mensaje y se iba para la otra casa cuando cerraron el templo habían doscientos veinte hermanos un día como al año siguiente aproximadamente al caballero que dio la orden de cerrar el señor también le cerró la boca y lo encontraron con la boca llena de hormigas porque el que manda aquí no es el pastor ni nosotros el que manda aquí es el señor esto no es de nosotros ni es de ellos esto es del señor esto hay que respetarlo como al año siguiente vino otro caballero y le dijo al pastor señor pastor abra su predicación siga predicando abra su templo y siga predicando usted no le hace mal a nadie a los quince días el hombre volvió a una escuela dominical a visitar al pastor y empezó a contar a los hermanos y el hombre se rascaba la cabeza y se acabó el culto y llamó al pastor le dijo oiga pastor pero venga para acá si entes aquí conmigo como es esto cuando nosotros mandamos a cerrar esto hace un año habían doscientos veinte y ahora hay como seiscientos cincuenta entonces este señor le dice a los que estaban ahí con él a sus compañeros le dice no vuelvan a cerrar esos templos de los pentecostales porque esa gente se multiplica más por fuera que adentro si me está entendiendo me está entendiendo entonces mire que hasta los inconversos saben que refane mejor allá afuera alabanza al nombre de cristo ahora escuche esto escuche esto para que vea lo lindo que dios que dios quiere usarlo a usted póngale cuidado a esto había un hermano que estaba haciendo una reunión de refán y en el momento él estaba diciéndole a la gente estaba diciendo a los hermanos algunos de ustedes quieren leer una porción de las escrituras esta noche y en el momento en que él está hablando esa palabra entra un señor entre comillas que es gay gay o gay o goy como que se dice gay entró un gay y en el momento que él entra el hermano está diciendo alguno de los asistentes quiere voluntariamente leer un pasaje de las escrituras y él dijo yo usted lo dejaría leer ahí en su reunión claro es un necesitado de dios hermano y escúchame esto abran su biblia para que vean como se ganan de fácil las almas como dios hace la obra tan fácil que lo pasa es que nosotros somos los que ponemos el problema hermanitos primero corintios 6 9 vamos a leerlo todos allí fue donde él abrió a él nadie le dijo que leyera ahí él abrió la escritura como algunos hermanitos que el señor háblame y abren la biblia y le sale en blanco entonces quiere decir que dios no le habló que no le quiere hablar no y que esa no es la metodología bíblica para estudiar las escrituras leyó primera de corintios 6 9 como empieza no sabéis exacto siga cuando él leyó ese versículo se le hizo una balón aquí pero a pesar de todo siguió leyendo y leyó abajo y leyó y donde dice y esto y esto erais algunos de vosotros mas ya habéis sido limpiados santificados se acabó el culto él se fue para su casa no sé hasta se llevó la biblia al miércoles siguiente esa misma persona volvió a la reunión estaban en la reunión y él dijo dios les bendiga hermanos y después de que el hermano predicó le dijo hermano yo quiero que me regalen un minutico para hablar y el hermano el señor gay que pues ya no era gay le dijo a los que estaban ahí presentes dijo vea yo vine hace ocho días aquí a esta reunión sentí entrar y cuando yo entré aquí sentí algo que yo nunca lo había sentido en mi vida y leí las escrituras y eso me golpeó ustedes deben entender dijo él pero saben que esta semana he estado meditando en el verso que sigue donde dice y esto erais algunos de vosotros o sea que dios no quiere que yo sea así o sea que yo dios no me mandó para que yo fuera así como soy dios no quiere que yo siga siendo lo que soy dios quiere que yo sea diferente y le dijo ahí a todos señor hermano yo he venido para que me empiecen a doctrinar porque he decidido bautizarme en el nombre de jesucristo quien lo empujó quien le habló es que esta palabra tiene vida esta palabra tiene vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo se ha hablado son espíritu y son vida el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene no dice tendrá dice tiene enseguida vida eterna alabanzas a su nombre vea hermanitos hace un tiempo un joven se fue a predicar permítame estas anécdotas es que esto ayuda muchísimo a la fe de los hermanos un joven se fue a predicar su pastor lo mandó a predicar y estando predicando o más bien llegó al lugar donde estaba predicando donde iba a predicar armó la mesita porque esa es la tradición ¿no? de nosotros armamos la mesita le ponemos el mantelito organizamos la cornetica y listo y él iba a empezar a predicar pero como no había nadie ese día no fue nadie a la reunión entonces él volvió recogió su mantelito guardó sus checheres no sé cómo se dice por acá y se fue cuando había caminado como unas tres cuadras unas tres cuadras el Espíritu Santo redargulla al joven y le dice y si tu pastor te pregunta qué pasó con el culto qué le vas a decir el hermano dice hoy verdad y se devolvió el hermano se devuelve arma su mesita nuevamente le pone el mantelito pone la cornetica y se faja tremendo ese hermano aunque no había nadie por ahí a los cinco años a los cinco años el hermano que está que predicó ese día ahora fue llamado al ministerio al santo ministerio porque esto es santo y estaban en una convención y el pastor iba entrando al coliseo cuando de pronto llega un hombre y se le tira a los brazos y lloró amargamente el hermano después de que lloró le dice y usted quién es y yo no me acuerdo bien de usted recuérdeme me dijo usted no me conoce pero yo a usted sí lo conozco usted se acuerda hace tantos años que usted fue en un barrio de tal ciudad y usted hizo esto y esto y armó la mesita y se fue pero al ratito volvió y predicó un sermón y usted el sermón que usted predicó fue sobre esto esto y esto y usted predicó y lloró ese día predicando y se fue porque no vio a nadie por ahí pues yo quiero decirle que yo estaba ahí debajo de una mata de plátano y cuando usted terminó de predicar yo estaba llorando ahí debajo de esa mata de plátano usted no hizo la invitación porque no había nadie pero yo me arrepentí ese día ahora soy bautizado en el nombre de Jesucristo soy lleno del Espíritu Santo y soy diácono en la iglesia hermano esta palabra no vuelve vacía será como la subia que cae y remoja la tierra y germina y no vuelve vacía las nubes por eso hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo hermano abra su boca que Dios se encarga de hacer cosas maravillosas por medio de su santa palabra aleluyas alabanzas a su nombre y voy a contarle algo más la responsabilidad tan enorme que tenemos de hablarle a la gente en una ciudad cualquiera de Colombia el pastor llegó a visitar a su hermana a una hermana de su congregación que estaba en una clínica para cancerosos terminales escúcheme y la hermana estaba ahí adelante en un salón grande ahí había una cama luego había otra cama otra y otra y ahí estaban los enfermos terminales de cáncer con unos lamentos con unos gemidos horrendos y cuando el pastor llegó saludó a la hermana y la hermana haciendo un acopio de fuerza Dios le bendiga hermano pero la señora que estaba en la cama siguiente estaba en estado de coma es decir estaba agonizando se estaba muriendo y la señora que se está muriendo se levanta y dice ¿cómo? señora usted hace siete meses que está aquí en esta cama conmigo y hasta ahora declara usted que es cristiana usted ¿por qué no me ha hablado a mí del evangelio? y ¿sabe qué dijo esa mujer? dijo vea el día que el señor me llame a cuentas a mí y me diga que ¿por qué yo no me convertí al evangelio? le voy a decir que usted estuvo siete meses aquí y nunca me habló de esa palabra y diciendo esa palabra se murió para no quitarles más tiempo como algunos se vuelven incrédulos en la iglesia lea Ezequiel 33 pero lo lee en su casa anótelo y sepa que alma que se le pierda allá donde usted vive sin hablarle del evangelio se la va a contar a usted no hay amén pero así es yo demandaré su sangre de vosotros a su nombre sea la gloria por eso se predica tiempo y fuera de tiempo echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás reparte a siete y a una ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra alabanzas a su nombre glorioso el cristiano tiene que ser como un bombero que se lanza en medio del incendio a salvar las almas usted no puede seguir tan folclórico usted no puede seguir tan campante hermanito usted tiene que despertarse esta noche dios quiere usarte de una manera súper especial dios quiere darte a entender muchísimas cosas que de pronto no las han entendido un hermano me decía el otro día hermano un líder de evangelismo me decía hermanos que la iglesia no sale los hermanos no salen y le dije yo entonces usted tampoco sale en el capítulo 8 de los hechos anótelo sea tan amable ustedes se acuerdan que había un señor que se llamaba don simoncito que era un mago que había engañado a la gente haciéndole creer que la magia de él era el gran poder de dios se acuerdan y toda samaria estaba doblegada a la doctrina falsa de este señor mago pero la biblia dice que llegó quien felipe hechos 8 llegó predicando el evangelio del reino de dios y el nombre de jesucristo llegó solo solo hermanas hermanos llegó solo yo no sé si los otros discípulos no quisieron ir o le tocó ir el solo no sé pero lo único que sí sé a cierta ciencia es que él fue solo humanamente y a los poquitos días todo samaria se había convertido al evangelio yo quiero recordarle a usted que hermano usted tiene un poder que no lo tienen ni los brujos ni los hechiceros hermano a usted dios lo puso por encima de los ángeles si usted no cree que ese calladito pero yo le digo amén a cual de los ángeles le dijo dios mi hijo eres tú a cual a ninguno pero a usted la vida lo declara hijo de dios por cual de los ángeles vino a morir el señor él no murió por ningún ángel él murió fue por nosotros los ángeles son más poderosos en fuerza pero nosotros somos mayores en gracia hermano dios lo dotó a usted de un poder que no tiene ni el diablo porque el diablo no tiene nada una señora me decía el otro día pastor es verdad que el diablo tiene cachos hermano vea la victoria o la derrota que jesucristo le propinó al diablo en la cruz del calvario fue tan contundente que no le quedaron ni cachos ni cola ni trinche ni tenedor ni baila ni infierno el diablo no tiene nada porque no dan gloria a dios el diablo no tiene nada no le de miedo hermano y si alguien tiene miedo de ir al infierno es el en cambio a usted dios lo puso por encima de todo al diablo el señor lo tiró a tierra y sabe que hizo con nosotros quien como jehová nuestro dios que se humilla a mirar desde el cielo sobre la tierra que levanta del polvo al pobre y al menesteroso de su lugar para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo la iglesia está sentada arriba el diablo está abajo vencido nosotros somos más que vencedores a ver esa alabanza grande aleluya 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 no le de miedo del diablo que el diablo es un mentiroso jesucristo lo derrotó en la cruz del calvario le voy a demostrar esta noche que 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 dios está comprometido con usted se lo voy a demostrar a la luz de la palabra por eso es que me interesa que esta inducción hoy se dé completa escuche lea conmigo hebreos 2 14 hebreos capítulo 2 verso 14 es un texto que ya ustedes lo han repasado lo han visto lo han predicado lo han leído hebreos 2 14 le voy a demostrar que usted no está solo le voy a demostrar que usted no es un simple evangélico hebreos 2 14 voy a leerlo a citarlo y usted voluntariamente se para y me dice que entiende no se preocupe testificando dios juntamente con ellos con señales con prodigios con milagros y derramamientos diversos del espíritu según su voluntad dice así hebreos 2 2 4 dice así o no dice por favor hermanitos hermano escúseme hermano estoy equivocado no es 2 14 es 2 4 2 4 por favor testificando dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del espíritu santo según su voluntad que quiso decir jesús con eso alguno se quiere colocar en pie y me explica como lo entiende usted como lo interpreta sigue hermano como hermano amén muy bonita esa respuesta alguien más quiere decir algo no le de miedo sigue hermano bonita esa respuesta alguien más quiere aportar un pensamiento bonita su respuesta muchas gracias hermano excelente las respuestas lo que dios está enseñando con ese pasaje es que él se ha comprometido que si usted va a salvar a los perdidos dios se va con usted y va a hacer señales porque cuáles son las credenciales de los cristianos cuáles brincar saltar eso no son credenciales las credenciales del cristiano son los milagros es el respaldo de dios entonces que está diciendo el rey que si usted va a predicar si usted va a hablar del evangelio si usted sale convencido de que dios se va con usted van a suceder milagros así no lo crea usted yo si lo creo yo si lo creo porque yo lo he vivido alabanzas a su nombre a ver esa alabanza grande para dios hermano vea dios está comprometido con la iglesia para defender no solamente para defenderlo a usted sino para que la gente sepa que usted si es un hijo de dios las credenciales del cristiano vea se lo explico de otra manera el otro día que lástima el tiempo si corre el otro día podemos quedar un poquitico un poquitico más de las nueve yo voy a procurar que no nos quedemos más de las nueve a ver esto está bueno o como lo ven se está sintiendo que el botoncito ya se está inflando un poquito se está sintiendo así como fuertecito más fuertecito que antes o está en las mismas si está en las mismas tiene que arrepentirse porque aquí está la presencia de dios hermano aquí está la presencia yo siento que yo estoy que vuelo estoy que vuelo por aquí vea el otro día voy a decirle cómo se compromete a dios y dios no se va a enojar por eso el otro día me faltó un hermano en la congregación ahí en el 7 de abril en barranquilla y cuando usted quiera vaya pregúntele que yo no estoy rellenando mis enseñanzas yo no relleno talleres me gusta hablar las experiencias personales con dios y que le parece que el hermanito no estaba en el culto ni sábado ni domingo ni por la noche y me fui a la casa hermano que pasa porque usted no estaba en los cultos y me dice hermano vea me mostró los zapatos y tenía una torta grandota por debajo en los dos y la lengua del zapato se le había salido así usted me entiende verdad si los zapatos los tenía rotos y le dije cómo es posible que usted teniendo un dios tan grande no haya podido recibir un par de zapatos nuevos de parte de dios se me va al culto yo no sé ustedes me perdonan yo soy agresivo porque yo he aprendido a andar con Jesús y a ver cosas tan grandes y le dije se me va al culto mañana a las 5 de la mañana tenemos el devocional y yo le voy a demostrar que usted Dios le va a dar un par de zapatos y más que eso bueno yo salí de ahí y le dije mañana le espero un devocional claro que yo esa noche no pude dormir no y señor bendito que fue lo que yo hice hermano yo esa noche señor los zapatos a mí se me olvidó de hablar de orar por los pastores por la gente perdida por hermano los zapatos el zapato era lo que yo tenía en la boca a las 5 de la mañana yo estaba en el templo el hermano llegó yo le miré los zapaticos así de reojito ahí estaba el hueco ese todavía en los dos zapatos y empezamos a orar empezamos a orar las 6 y media se acabó el devocional y estábamos orando y yo siempre miraba ahí y ese roto todavía señor por amor de tu nombre pero Dios se ha comprometido Dios se ha comprometido con usted no es solo con los pastores es con nosotros con todos en todo caso se acabó el devocional y yo yo vi que no habían zapatos nuevos yo dije señor me voy usted no me puede dejar aquí solo y le puse la mano al hombre aquí a la izquierda y nos fuimos por la carretera y ahí en una curvita ahí como un poco de tierra de polvillo yo iba al señor hablando con él pero señor los zapatos los zapatos padre santo y de pronto pasa un tipo en un carro amarillo en un taxi y nos levantó una polva de una cantidad de tierra y nos tapó con la tierra esa y a mí se me escapó decir pero este infeliz hombre no respeta a la gente cuando yo digo infeliz el hombre pega el freno allá y dice hay poder en jesucristo primero los zapatos y ahora este problema en todo caso yo dije señor dame sabiduría para yo no ir a lastimar a ese hombre y si me toca pedirle perdón yo le pido perdón pero resulta que el taxista se devolvió y ni siquiera se dirigió a mí se dirigió al hermano que iba conmigo y le dice oye viejo cuánto calzas tú y el hermano le dice yo calzo 40 y le dice mira yo compré estos zapatos esta mañana y me quedaron grandes mira te los regalo si señor si ese aplauso es para él que tú ve esto que se llene esto él se ha comprometido con usted no le dé miedo salir a evangelizar que Dios se va con señales con prodigios con maravillas con derramamiento del Espíritu Santo según su voluntad si o no a su nombre sea la gloria me permite que les cuente una experiencia que seguramente va a cambiar el rumbo de su vida esta noche señoritas jóvenes adultos a mí me cambió mi vida desde que yo estaba muchacho en el evangelio de que empecé el evangelio yo empecé no tan muchacho ya estaba jechoncito tenía 29 años cuando conocí a mi Cristo mi pastor me mandó evangelizar a una mujer a una familia que vivía cerca de la iglesia yo no era obrero ni era pastor y me mandó evangelizarla yo muy sumiso me fui la señora la señora la señora puso una había una sala grande puso una mesa aquí yo me senté ahí por ahí había unas escaleras el segundo piso y bueno yo estaba evangelizando ahí de pronto subió un mundo de gente allá arriba unas 15 14 personas y a los 5 7 minutos de yo estar evangelizando y de haber subido la gente se oye unos gritos impresionantes ahí arriba como si le estuvieran arrancando la piel a una mujer pero así en vivo y eso se repitió como unos 5 minutos a los 5 minutos volvió a la gritería esa y de pronto sale una mujer corriendo por allí se baja a toda velocidad y se va donde la señora que estaba al lado mío y le dijo unas cosas en el oído y la señora se dirige a mí y me dice pastor estaba profetizando gloria a Dios y me dice pastor es que allá tenemos una sesión de San Gregorio hermano no es ningún San Gregorio San Gregorio es un espíritu inmundo es que el espíritu está atormentando a la sacerdotisa y yo dije para esa gente pues a mí que me importa que la atormente es un problema de ella y entonces llega y me dice pastor es que el espíritu de San Gregorio que no es ningún espíritu de San Gregorio sino el diablo mismo el diablo le manda a decir a usted que se vaya de aquí porque mientras usted esté aquí él no puede actuar usted sabe lo que me quiso dar a entender esa señora que el diablo para poder moverse ahí tenía que pedirme permiso a mí usted usted sienta entendiendo eso usted sabe cómo me puse yo ese día empezando mi vida cristiana hermanito le cuento que yo vea Jeremías me quedó chiquitico porque Jeremías dijo más Jehová está conmigo como poderoso gigante pues sepa que el gigante mío se ve muchísimo más alto y yo sentía que se me inflaba la piel y dije ah la cosa es así de manera que el diablo para poder trabajar tiene que pedirme permiso a mí o sea que a mí Dios me ha dado un poder más grande que los demonios entonces le dije ahora no soy yo el que se va ahora es usted el que se va a largar de aquí Jesucristo nos dio un poder a esta iglesia más grande que el que puedan tener los demonios usted es un favorito de Dios usted es una persona especial en la mano de Dios Aleluya ustedes saben ustedes saben que nuestro país lleva viviendo una época de casi 50 años tratando de dominar un monstruo un monstruo que hay en Colombia y que no se ha podido vencer con tanta tecnología con tanta aristocracia con tanta cultura ustedes ven que los palabreros van de un continente a otro van en aviones llevando cartapacios portafolios propuestas y nada 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 se resuelve por eso Dios hablo con mucho respeto Dios no está interesado en la actuación de los políticos ni de los religiosos si aquí hay un político con mucho respeto con mucho aprecio cristiano y si hay un religioso también bienvenido en el nombre del Señor pero Dios no está interesado en la acción de ellos porque no han demostrado nada pero Dios sabe que es lo que Dios está esperando el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios eso es lo que el mundo está esperando un hombre lleno de fe una persona llena del Espíritu Santo hermano no hay diablo que lo ataje y los cristianos si tenemos propuestas buenas las pruebas somos nosotros si los gobernantes en vez de gastar tanta plata para las artes bélicas le dieran más importancia al evangelio tendríamos un país sin violencia sin guerra porque allí donde llega el evangelio llega la bendición de Dios a su nombre la gloria yo quiero decirle algo hermana que no ha abierto la boca en toda esta reunión no sé por qué no lo ha abierto respeto eso pero yo quiero decirle algo usted aquí no es un aparecido usted no es un un ciudadano común y corriente quítese eso de la cabeza usted es parte de un especial tesoro usted es parte de un sacerdocio real usted es parte de una nación que Dios compró a precio de sangre y usted es una persona escogida aquí no está porque vino usted está aquí porque Dios lo escogió Dios lo llamó aleluya 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 alabanzas a su nombre alabanza él está aquí para ser exaltado él es glorioso él es bendito él es sublime ustedes me perdonan que yo me estoy bajando a cada rato a cada rato la plataforma yo no sé por qué tengo ese hábito pero me gusta no se me vaya a incomodar le voy a contar algo el otro día oía un pastor y él decía estas palabras hermanos qué bueno que volviera Elías qué bueno que volviera Eliseo a hacer esos milagros tan grandes que hacía y yo le pregunto a todos y a todas será un problema para Dios resucitar a Elías yo les pregunto a las señoritas a los jóvenes será un problema para Dios resucitar a Eliseo usted qué dice hermana será un problema ustedes qué dicen así como se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo Lázaro sal forax sal fuera el muerto podrido de cuatro días se vino su espíritu desde la eternidad se colocó dentro de un cuerpo nuevo porque Jesucristo no hace remiendos él es el único que hace nuevas todas las cosas para él no hay ningún problema levantar a Eliseo ni a Elías ni a Pablo pero Dios no los va a levantar para eso lo llamó Dios a usted y a mí lo que Dios hizo por Elías lo que Dios hizo por Eliseo lo quiere hacer por las manos suyas lo que pasa es que usted no ha entendido o no quiere o le da miedo creer en el poder de Dios pero aquí hay hombres que si se pusieran en las manos de Dios esta noche seguro que esta ciudad iba a ser revolcada por el poder del evangelio iba a haber una hecatombe una tremenda que pasó porque donde llega el evangelio llega el poder de Dios si o no a ver este aplauso grande escúchame escúchame el señor ministro el señor pastor me dice que que por favor no lo demoremos más porque hay problemas con el tránsito con el transporte vea por mi fuera me quedaba aquí hasta las 11 aquí faltan un mundo de cosas que son hermosísimas para que usted entienda pero le voy a decir algo termino con esto mañana nos vemos aquí si Dios lo permite le voy a decir algo a todos incluyéndonos nosotros los ministros con mucho respeto porque está vivo usted esta noche porque no se ha muerto yo sé que se ha muerto en su familia si le ha muerto a usted a unas personas en la empresa donde trabaja en la universidad y en el colegio donde usted estudia se le ha muerto vecino suyo se ha muerto pero yo le pregunto porque usted no se ha muerto y yo le voy a decir una respuesta a la luz de la biblia sabe usted porque no se ha muerto porque Dios lo viene guardando desde la cuna por eso estás vivo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia si estás vivo es solo por la misericordia de mi Dios pero hay otra razón hay otra razón y sabes cual es es que Dios te necesita Dios cuenta contigo Dios quiere exaltarte Dios quiere usarte has estado dormidita quietica un poco de tiempo pero se llegó la hora se llegó la hora y es ahora cuando los muertos se oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán y esa voz está en la boca suya usted es la boca de Dios estén en pie un minuto sean tan amables yo quiero preguntarle a alguien mientras los panes y los peces estuvieron en las manos del muchacho no pasó nada pero cuando esos panes esos cinco panecillos y esos dos pecesillos aleluya pasaron a las manos de Jesús sucedió algo todo lo que cae en esas manos sufre una transformación profunda solo una vida puesta en las manos de Jesús de verdad será usada poderosamente yo quiero preguntar esta noche alguno de ustedes después de este sencillo seminario habrá sentido la necesidad de ubicarse de lleno en las manos de Jesús si lo hay tome esa decisión ahora mismo porque Dios no te va a empezar a bendecir mañana Dios quiere empezar a bendecirte ya ya pero usted de su paso de fe quien es ese valiente cual es esa gente que hoy está dispuesta que hoy han sido tocados que hoy han sido iluminados por el poder del evangelio aquí está el poder de la palabra aquí está el autor de la vida allá 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 afuera hay un mundo que todavía está gimiendo esas palabras todavía retumban en nuestros oídos pasa y ayúdanos Dios quiere usarte por amor de Cristo pídele a Dios que te dé un sentir por la salvación de la gente perdida pídele a Dios que te despierte Dios ha hablado esta noche Dios ha querido llamarte Dios ha tocado a tu puerta Él dice yo estoy a la puerta y llamo cuántos sermones más necesitas cuántos mensajes más necesitas para entender que Dios te quiere usar allí en tu puesto entrégale tu vida a Dios de una manera especial entrégale tu juventud entrégale tus días lo poco o mucho que seas déjalo en la mano de Él porque sólo allí serán bendecidos en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Deja que el Señor tome tu vida en esta hora Cúcuta necesita Aleluya Aleluya Esta ciudad de Cúcuta necesita Esta iglesia Aleluya Despiértate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti levántate y da voces anuncia proclama Gloria a Dios Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy aunque nada tengo que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte Yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy Aunque indigno soy aunque nada tengo aunque nada tengo que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Usa mi vida Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy Aunque indigno soy Aunque indigno soy aunque nada tengo aunque nada tengo aunque nada tengo que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Aleluya Demos una alabanza al Señor Demos una alabanza al Señor Aleluya ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Yo diría por esta sacudida que nos ha pegado el Señor Amén Porque nos está abriendo nuestros ojos Y haciéndonos ver que grandes cosas Él tiene por medio de nosotros Démosle gracias a Él Hermano Levante su mano Amado Jesús Precioso Gracias por la poderosa palabra predicada Gracias Señor por este aliento y esta fuerza para seguir haciendo tu obra Yo sé Señor que tú tienes grandes cosas poderosas y maravillosas para esta iglesia para esta ciudad oh Dios Yo sé que tú tienes cosas maravillosas y especiales oh Dios Gracias te damos oh Cristo bendito gracias a Dios Dios que eres